You can't touch this You can't touch this You can't touch this You can't touch this My, 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 my music here So hard, basically Fuimos llamados por un grupo de chiquillos de acá de la comuna de Gualañé que quieren contarnos acerca de un problema aún no solucionado que tienen con el skatepark en el sector de Bellavista Vinimos a conocerlos, a saber de qué se trata y a escuchar lo que tengan que decir y la solicitud que quieran hacer frente a la cámara Ya, estamos con el grupo de chicos que viene y se reúne aquí en el skatepark del sector Bellavista ¿Cómo están? Muy bien Qué bueno Estamos aquí con, yo conozco a Rodolfo ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Patrick De Diego Guillermo Cristiano Chiquillos cuéntenme Ustedes vienen aquí al skatepark que hizo la municipalidad y entiendo que han tenido algunas dificultades con este skatepark ¿Me pueden contar de qué se trata? ¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto que vienen? Exacto Fue como un mal diseño que hubo en algunas partes como en el caso del bowl que fue igual bien conocido que fue igual bien conocido porque nosotros hicimos crítica en Facebook hicimos crítica en través de la página Patineta y ahí nos reunimos con el alcalde y nos ofreció otro bowl que iba a hacer a un costado y últimamente hemos tenido unas reuniones con Antonio que es director de obras de la municipalidad y él nos dijo que el bowl se va a construir lo más pronto posible porque es lo que espera el alcalde yo no me acuerdo muy bien donde vive sí pero un chico se llama Alex él tiene una empresa constructora y él va a ser el bowl de acá aún no tenemos claro cuándo pero el lunes me tiene la respuesta de los planos me contabas tú que este skatepark lo hizo una constructora que no había hecho proyectos de este tipo antes sí ¿sí? ¿qué proyectos eran los que había hecho la constructora que ustedes manejaban? supuestamente lo que tengo entendido yo que ella por lo menos conversé con el jefe de la empresa y todo había construido casas solamente y un proyecto como de este tipo era como primera vez que lo hacía entonces lo que él, la respuesta que nos dio a nuestras quejas él, a nuestras quejas fue que él hizo todo lo que estaba de acuerdo al plano entonces si al plano le faltaba por ejemplo la pirámide que es esa que está ahí ¿ya? estaba mal construida fue porque en el plano quedó mal dibujado ¿y quién dibujó los planos? en verdad no me acuerdo muy bien el nombre del... ya pero alguien de la municipalidad alguien de la municipalidad ya entonces ¿qué esperan ustedes que pase ahora? que se solucione como ¿cuál es el pedido que quieren hacer ustedes? que la municipalidad les colabore como bueno esperamos que la municipalidad nos escuche y logre hacer este proyecto ¿ya? que se saque adelante porque nosotros queremos esto para hacer algo diferente en la zona por ejemplo aquí esto atrae mucha juventud en los veranos aquí se va a juntar harta gente, hartos niños, jóvenes que van a venir a practicar entonces nosotros queremos eso, así que conocer gente y a la vez apoyar turismo porque esto llama la atención y a veces los fines de semana siempre vienen adultos mayores hoy día ya no hay todo porque el día está más lluvia, hay más lluvia oye y que tú haces skate y el resto hace bicicleta ¿correcto? o sea este parque sirve para skate y para los ciclistas para que inviten a los chicos que quieran venir también a conocerlos a juntarse con ustedes la idea es que se interesen en este deporte porque es interesante, cuesta igual pero con práctica se logran los trucos ¿les gustaría hacer eventos? ¿han pensado en hacer eventos tal vez en la comuna? sí, la verdad sí, eso es lo primero que se nos ocurrió cuando hicimos este parque lo que tengo pensado igual es más adelante una vez que ya si está todo bien construido, todo listo, el bowl queremos hacer como su inauguración por ahí como en el verano con actividades, por ejemplo, a quien tira el corto, a quien se atreve a hacer esto darle bromas ahora un poco, como en una hora más yo voy a conversar con Carolina Carolina Muñoz para ver si se puede llevar a cabo de nuevo lo que fueron los talleres de skate que fue el año pasado entonces me ha dado la respuesta si va a ser posible o no hacerlo entonces esa es la idea, potenciar el espacio y hacer actividades más ya pues cuando tengan noticias respecto a las soluciones que necesitan ustedes de la skatepark o cuando tengan claro, cuando puedan hacer talleres avísennos para poder ayudarlos a publicitarlos, a difundirlos y a conocerlos también ¿ya? chiquillos muchas gracias por hoy día conversar con nosotros gracias por también permitirnos mostrar lo que les está pasando y estamos en contacto ¿ya? que estén muy bien gracias